El 1 de marzo de 1985, Sanguinetti asume la presidencia después de la dictadura. El 5 de marzo de 1985 empieza la Universidad Católica del Uruguay y significa realmente la aparición de un nuevo actor y la creación de un sistema universitario. O sea, con la Universidad Católica del Uruguay aparecen dos universidades en Uruguay y podemos hablar propiamente de que existe un sistema universitario. Una universidad otra, quería decir, la Universidad Católica no es una universidad que viene a competir, sino que es una universidad complementaria. Las resistencias que existieron frente a la Universidad Católica Proyecto desaparecieron rápidamente frente a la Universidad Católica Realidad. Uruguay no tenía en ese momento la carrera de Ciencias de la Comunicación y fuimos los primeros. No tenía otras orientaciones en Psicología y fuimos los primeros. No tenía otras orientaciones de Ciencias Sociales aplicadas y también fuimos los primeros. Desde que nace la Universidad Católica nace vinculada siempre con un polo social en el Cerro de Montevideo para algunas carreras, en particular Psicología, Derecho, Odontología, donde hemos desarrollado distintas clínicas y distintos consultorios, de tal manera que podamos hacer un proyecto de mejora social en esa zona del territorio ciudadano y al mismo tiempo también formar a nuestros profesionales con una visión de responsabilidad social. Yo creo que hay cosas preciosas por vivir que nos están reclamando, nos llaman, nos llaman.